Gran madrugón de autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70%. Este lunes festivo los ciudadanos podremos disfrutar de un eclipse solar. Se trata de un fenómeno astronómico en el que la luna pasa por delante del sol y dejamos de verlo. En Colombia tendremos la oportunidad de verlo de manera parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que la luna no alcanza a cubrir todo el disco solar. Simplemente bordea el sol en una parte. En el caso de Barranca lo podremos observar hasta un 35% la luna literalmente ingresando en el disco solar. Si usted quiere disfrutar de ese espectáculo, escuche bien a qué horas lo puede ver. Nosotros tenemos la oportunidad de verlo entre la 1 y 31 de la tarde hasta las 3 y 44 de la tarde. podremos ver cómo la luna atraviesa de manera parcial nuestro disco solar. En la Comuna 4 de la ciudad, un grupo de estudiantes y personas amantes de la astronomía ya tienen todo listo para no perderse el eclipse. Desde el Colegio El Castillo, en la Comuna 4, nosotros hace un par de años venimos trabajando charlas, unas actividades que hemos denominado Festival del Sol y la Luna. Este año, afortunadamente, nuestra cuarta versión va a coincidir con un fenómeno natural, un fenómeno celeste y qué mejor oportunidad para enseñar astronomía con un fenómeno que nos regala la naturaleza. Según los expertos, la zona de Colombia donde mejor se podrá observar el eclipse solar será el agua gira. El sol se oscurecerá hasta en un 52%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!